Mi nombre es Marco Aurelio Jiménez, estamos en Horizontes y estamos viviendo el cambio en Río Negro. Río Negro avanza con la construcción de sedes comunales. Actualmente nos encontramos en la ejecución de la sede Horizontes e iniciando con la construcción de sedes manantiales. Horizontes es una sede de dos niveles que ya está en un 85% de avance, ya terminamos toda la parte de la estructura. Gracias a esto y a la voluntad de la administración municipal, hoy en día podemos decir que es una realidad, porque vemos que esto va en porcentaje muy alto, digamos, y Dios mediante nos han dicho que en mediados de diciembre más o menos podremos tener la Casa de la Cultura. Estas dos sedes tienen una inversión cercana a los 700 millones de pesos, es un convenio que se suscribió con la Secretaría de Desarrollo Territorial, de acuerdo a los compromisos que se tienen con la participación ciudadana, y son obras que aportan a la transformación de Río Negro.